La diabetes es una enfermedad silenciosa que afecta a más de 460 millones de personas en el mundo. El aumento de casos continúa debido a los hábitos sedentarios, alimentos ultraprocesados y el exceso de azúcar en la dieta. En Honduras, datos del Instituto Nacional del Diabético revelan que con la pandemia del COVID-19, los casos de diabetes aumentaron en un 4%. Jesús Orlando Molina, fundador del Centro Asistencial, indicó que la población hondureña en edad promedio de 29 años en adelante padece la enfermedad. Estamos hablando de 1.200.000 personas con este padecimiento. Esto hace que haya más demanda de medicamentos e insulina o antidiabéticos orales en su defecto, declaró Molina. Además, explicó que el aumento de los casos surgió debido a que el COVID-19 alteró la funcionalidad del organismo. Especialmente el páncreas. Igualmente, la utilización de medicamentos esteroideos que elevan los niveles de azúcar en las personas. Cabe mencionar que este centro hospitalario atiende de 300 a 350 personas diariamente. Con diabetes, el cuerpo no produce la cantidad suficiente de insulina. Entre los síntomas podemos mencionar pérdida de peso espontánea, muchas ganas de ir al baño, mucha hambre, cansancio y fatiga. Por lo que se debe ir inmediatamente al médico para realizar los estudios clínicos necesarios. Cada 14 de noviembre se conmemora el Día Mundial de la Diabetes, una oportunidad para crear conciencia sobre el impacto de esta enfermedad. El tema de este año es educación para proteger el mañana. Desde la Organización Panamericana de la Salud, se insta a penar en la necesidad de fortalecer el acceso a una educación en diabetes de calidad, tanto para el equipo de salud como para las personas que viven con la enfermedad, sus cuidadores y la sociedad en general.